Bienvenidos a Antropoceno, tecnología versus contaminación. Soy César Velarde y empezamos con las noticias de la semana. Seguimos con la racha en Huánuco. Leóncio Prado se inaugura otra infraestructura de residuos sólidos, disposición final y también valorización. Lo mismo que en Paita, Piura. Bien, dos en la semana. Vamos bien, Minam, vamos bien, gobiernos regionales. Y en Puerto Maldonado, el INPE ayudó con una jornada de limpieza. Está bien, ¿no? En otros países el tema de servicios sociales es una pena bastante común. Si eres muy cochino, luego ayudas a limpiar las calles. Si eres muy deudor o muy vago, o lo que sea, luego trabajas para la ciudad. Como pena. Me parece perfecto. Indecopy sancionó a Clorox con casi dos millones de soles de multa por no informar que uno de sus productos tenía peligrosidad para la salud. Tienes que marcarlo, tiene que estar registrado. Bien, hay Indecopy haciendo su chamba. Por una noticia de Produce, me enteré que artesanas ayacuchanas usan los residuos plásticos de las aerolíneas Latam para fabricar artesanías, una buena forma de valorizar. Bien con la economía circular. Produce avanzando. Buenas noticias de esta semana. Por contaminación en la refinería La Pampilla, cinco personas tendrán que pagar 50 mil soles. Se lo merecen. Ojalá que sea más. Digo, esto fue porque por negligencia derramaron o dejaron salir un influente de agua que estaba contaminado con hidrocarburos. Ustedes saben, agua con hidrocarburos es residuo peligroso. Se puede caer más de 100 huites de multa. Pero eso ustedes ya lo sabían. Posible contaminación de zinc en el río Chillón. Un camión se volcó y traía, pues, compuesto de zinc. Así que las autoridades están revisando la afectación al río. Vamos a ver. Ojalá que se hayan aplicado los protocolos, el plan de contingencia y se haya frenado este tipo de contaminación a tiempo. Y en nuestras noticias internacionales, una nueva compañía ha desarrollado una tecnología de baterías desmontables. Las baterías son residuos peligrosos. Pero, si haces una batería que se pueda desmontar fácilmente, puedes recuperar los metales valiosos que tenga dentro. Buenísimo, porque actualmente nadie recupera las baterías. Todo el mundo usa pilas y baterías y la bota por ahí, contaminando el ambiente. Desde las de mercurio hasta las que tienen el litio. Sí, te estoy viendo a ti, batería de celular. Más noticias buenas de esta semana. En Nueva Zelanda se ha hecho una medición y nosotros tenemos, como ustedes saben, problemas de energía. La energía se genera en el país, se manda a las casas y no se puede guardar. Así que se pierde. O la usas o se pierde. Para contrarrestar esto, el visionario Elon Musk tuvo la idea de poner baterías en forma de pared en algunas casas y la verdad que funcionó bastante bien. En Nueva Zelanda, un nuevo estudio nos dice que mucho mejor, más barato, más eficiente es tener un pequeño bloque de baterías para toda una manzana, todo un barrio. Es mucho más eficiente, más barato, menos huella de carbono, menos contaminación, etcétera, etcétera. Avanzando también con las tecnologías limpias. Buenos temas para que investiguen. Una nota triste internacional. Cómo un lago, de lo que era turístico, se convirtió en una fuente de contaminación para toda la población aledaña. Poco a poco se fue secando el lago. Este lago recibía contaminantes y pesticidas de toda la actividad agrícola cercana. Cuando se va secando el lago, todo este pesticida, todos estos contaminantes se secan y se vuelven polvillos y el viento se los lleva y contaminan a la población. Es un caso en Estados Unidos, lo pueden revisar en los links en la página web. Y ahora tienen una tasa de asma, de enfermedades respiratorias mucho, mucho más alta que el promedio nacional, que el promedio del Estado. Ojalá que no nos pase por acá. Y en nuestra normativa de la semana, otra vez buenas noticias, Perú ratificó la parte 1 y 3 de la Menso B del Convenio de Estocolmo. ¿Y eso qué es? El Convenio de Estocolmo es el convenio que nos protege de los contaminantes orgánicos persistentes. Una lista de los más grandes venenos que, lamentablemente, inventamos por error. También actualizaron vías y lineamientos para los pequeños mineros y mineros artesanales para que se ordenen y bajen un poco los niveles de contaminación a ellos mismos y al ambiente. SUNAT aprueba control para tráfico ilícito de material radioactivo. Material radioactivo es también contaminante. No les digo que estamos de racha. Minam también aprobó una guía para el control de incendios en botaderos. Buena semana, ¿no? Seguimos, hay más noticias. Un decreto supremo salió para alinear nuevas disposiciones al protocolo de Montreal. ¿Qué es eso de nuevo? Es el protocolo contra las sustancias agotadoras agotadoras de la capa de ozono. Si no hay capa de ozono, ozono no puede volar. O nos quemamos todos, ¿no? Un decreto supremo creó el registro de transferencia de contaminantes. Se aprobaron los nuevos ECA 2021 a 2023. Revísenlos. Y en una nota más o menos conexa, que no es contaminación contaminación, SERFOR aprobó también un protocolo para tierras forestales degradadas. Y bueno, eso será todo por esta edición. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana.